La naturaleza no termina de revelarnos toda su sabiduría. Vamos a buscar inspiración en uno de los animales más majestuosos de la creación, el águila. Entre todas las aves, es la que posee mayor longevidad. Puede llegar a vivir hasta 70 años. Mas para llegar a esa edad, hay que tomar una seria y difícil decisión. A la mitad de su edad, su pico y uñas se hacen débiles, lo cual hace casi imposible que agarre sus presas de lo cual se alimenta. Y ese pico alargado, puntiagudo, se encorva. En ese momento, hay solo dos alternativas. ¿Aceptar la muerte o el enfrentar un duro proceso de renovación que durará 150 largos días? En caso que escoja la segunda alternativa, tendrá que encontrar todas las fuerzas del mundo para volar a la montaña más alta que encuentre y posarse en un peñasco donde esté a solas. Vencido el primer desafío, empieza a golpear el pico contra la roca hasta conseguir arrancarlo por completo. Después de este grande sacrificio, ella espera pacientemente a que ese pico renazca nuevamente, pues con ese pico tendrá que arrancar cada una de las plumas de su cuerpo. Después tiene que golpear sus uñas contra la roca hasta hacerlas desaparecer por completo. Al terminar el águila, su proceso de renovación y después de esperar cinco largos y dolorosos meses, su pico y uñas están completos y su bello plumaje está listo para alzar sus alas que pueden medir hasta dos metros, y así comenzar a vivir su segunda etapa, la más maravillosa de su existencia. En nuestras vidas llega una etapa en la cual tenemos que empezar el sacrificio de renovación. Tenemos que desprendernos de varias cosas y del peso del pasado, solo así podemos ser libres y capaces de renovarnos. Hay momentos en nuestra vida que debemos hacer un alto y enfrentar el doloroso y difícil proceso de renovación. Tenemos que tomar la decisión que irá determinar la altura y la grandeza de nosotros como seres humanos. Debemos de ser determinantes en la vida para reconocer nuestra necesidad de un cambio radical, ya que vendrán diferentes desafíos que solo con nuestra fuerza renovada podemos enfrentar. Un verdadero líder es aquel que descubre cuando es el momento de renovación, se arma de valor y determinación y comienza el proceso que lo llevará a la grandeza y a la excelencia. El hombre y el águila tienen muchas cosas en común, fueron creadas para representar lo mejor de la creación. Saca el águila que hay en ti, renuévate, alcanza toda la grandeza y excelencia de la que eres capaz. Para esto fuiste creado, para ser un triunfador. El hombre y el águila que hay en ti, renévate, alcanza toda la granza y excelencia de la creación. El hombre y el águila que hay en ti, renévate, alcanza toda la granza y excelencia de la creación. El hombre y el águila que hay en ti, renévate, alcanza toda la granza y excelencia de la creación. El hombre y el águila que hay en ti, renévate, alcanza toda la granza y excelencia de la creación.